A ver, desde el principio, ella es venezolana. No, ella no es venezolana. Ella es Venezuela. Y se fue al extranjero. ¿Qué pasó? Dice que quiere ser argentina. No, 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 no. Yo soy argentina. Este jueves, iremos tras cámara de una película donde la venezolana se cree más argentina que el mate. Date la rep*** que te parió. Y special, nena, salúdame al Diego. Este jueves, a las 23 horas.